Chile es un laboratorio natural, diverso, descentralizado. Es momento de hablar desde lo local, sin pretexto. El profesor y premio nacional de ciencias exactas 2001, Fernando Lund, ha dedicado más de medio siglo al estudio de la física y durante los últimos meses del 2023, tres de sus primeros papers cumplieron precisamente 50 años desde su publicación. Y mientras estaba en su segundo año de doctorado en física en la Universidad de Princeton, Estados Unidos, Lund publicó dos papers el 15 de noviembre de 1973 y un tercero el 15 de diciembre de ese año que tienen como tema la formulación hamiltoniana de la relatividad general en la revista Physical Review, D, siendo estos los primeros de 120 artículos publicados por el académico. Hoy queremos conversar precisamente de este momento tan importante en su trayectoria con Fernando Lund, premio nacional de ciencias exactas 2001, además profesor titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Profesor Lund, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias por la entrevista. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Profesor, en 1971 usted se graduó en licenciatura en Ciencias Convención en Física de la Universidad de Chile, luego continúa estudios especializados, pero vamos por el comienzo de todo esto. ¿Cómo surge su interés por la ciencia? ¿Cómo surgió el interés por la ciencia? Yo creo que lo tuve siempre desde niño. Siempre me interesaba, siempre tenía curiosidad por saber cómo funcionan las cosas. Esa yo creo que es una primera cosa. Después, siempre me sentí desafiado por cosas a primera vista difíciles. Y la física tenía fama de difícil, hasta cierto punto tiene fama difícil, hasta hoy yo creo que es más exagerado, pero en fin, la física era como una cosa difícil, yo decía, eso era como algo interesante. Después, en esa época, estamos hablando de los mediados de los años 60, la física en el mundo había adquirido una gran visibilidad, principalmente a consecuencia de los desarrollos de la Segunda Guerra Mundial, no solo la energía atómica, tanto para fines bélicos como para fines pacíficos, sino también el desarrollo de semiconductores, todo lo que tuvo que ver con el desarrollo de los transistores. En esa época, empezaron a aparecer las primeras radios, los transistores que hicieron que el volumen de las radios se disminuyera, no sé, de 5 o 10, uno podía andar con un radio portátil por todos lados. Entonces, todo eso, por un lado, el aspecto global. Por otro lado, a nivel chileno, eso también se había reflejado en distintas acciones. Se creó a mediados de los años 50 la Academia Chilena de Ciencias, a mediados de los años 60, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se creó la Comisión Chilena de Energía Nuclear, se creó la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. En la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile se creó, en la Universidad de Chile se creó la Facultad de Ciencias, que tenía como finalidad en esa época donde se iban a formar los científicos del futuro. Entonces, todavía como un ambiente, yo diría, atractivo para alguien con espíritu aventurero. Yo creo que sí, en esa época, sigo teniendo un espíritu de aventura bien pronunciado. Y tomando en cuenta, profesor Luna, el tema de sus primeros papers, que son enfocados en relatividad general y mecánica cuántica, ¿por qué quiso entrar en esas temáticas de investigación? De nuevo, por el espíritu de aventura, y por, uno lo dijiste, viéndolo ahora con la perspectiva del tiempo, un cierto espíritu de masoquismo, es decir, realmente un atractivo por cosas difíciles. Se veía, mucha gente veía, yo veía en esa época, que había un gran desafío entre unificar la mecánica cuántica, que explica el comportamiento de la naturaleza a escala atómica y subatómica, con la relatividad general que explica el comportamiento del universo a escala cosmológica. Ahora, entonces, en eso, empecé a trabajar con el grupo que animaba John Wheeler en la unidad de la universidad, que era un grupo muy dinámico, entonces, y tomé ahí como un tema específico que me llevó a las publicaciones que se comentaban, y era, por cierto punto, un tema, no voy a decir natural, pero era una posibilidad interesante a principios del año 70, ya había pasado poco de tiempo, y, claro, la unificación de la mecánica cuántica con la relatividad sigue siendo un problema abierto hasta el día de hoy. Así que, si bien, escribí mis primeros publicaciones, mis primeros textos en ese tema, pero el tema quedó lejos de estar resuelto y sigue siendo estar resuelto hasta el día de hoy. Pero, de todas maneras, fíjense que cuando uno, claro, aborda desde, muy desde afuera, por cierto, lo que no somos científicos, la relatividad general y la mecánica cuántica, bueno, pueden ser casi vistos como dos de los temas más pop de la física. Pero, ¿cómo se puede explicar en fácil, ¿no?, para el resto del mundo? ¿Cómo se explican esos dos temas que son tan relevantes? La relatividad general explica el comportamiento del universo como un todo. Ha tenido éxito bastante notable, yo diría, en los últimos años. La relatividad general predice la existencia de los agujeros negros. Cuando yo era estudiante, los agujeros negros eran una solución matemática, y era una hipótesis de las ecuaciones de la relatividad general, y hace algunos años se descubrió que en el centro de nuestra galaxia, efectivamente, hay un agujero negro supermasivo. La relatividad general también predice la existencia de ondas gravitacionales, y estas ondas gravitacionales también fueron descubiertas hace, ¿cuánto? 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 ¿Cinco años? Digamos, 80 años después de haber sido predicha. Entonces, son manifestaciones del universo en su conjunto, de cosas que ocurren a muy, muy gran escala, a la escala de la galaxia, a la escala de muchas galaxias. Entonces, por otro lado, la mecánica cuántica explica qué es lo que le pasa a un átomo. Sabemos que nosotros estamos formados de moléculas, las moléculas están formadas de átomos, uno de los átomos más sencillos, el átomo más sencillo, tal vez, es el átomo de hidrógeno, que forma parte de la molécula de agua. La molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. Nosotros estamos formados, no sé, el 70% de agua, así que tenemos como 70%, por lo menos, de átomos de nuestro cuerpo, que son de hidrógeno. Y el comportamiento de un átomo es muy contraintuitivo. No se comporta de la misma manera que se comportan, qué sé yo, si uno juega al billar en una mesa, ir a una pelota y choca con otra, entonces uno sabe que si le pega de una cierta manera, la pelota que incide va a salir de una cierta otra manera, la pelota que es el blanco, si uno apuntó bien, va a caer en una de las bolsas de la mesería. Todo eso está súper bien estudiado, bien comprendido, y forma parte, hasta cierto punto, de nuestra intuición cotidiana. La forma como se comporta un átomo de hidrógeno es muy distinta a eso, y es, tal vez, una de las maneras más provocadoras de decirlo, es que no es posible decir con certeza qué le va a pasar a un átomo de hidrógeno si uno le hace algo. Solo hay interpretaciones probabilistas. Uno puede decir, bueno, si tengo muchos átomos de hidrógeno, no hago tal cosa, entonces 60% de estos átomos van a hacer esto, 40% de estos van a hacer esto, otro. Y eso, si quieres, la implementación matemática, eso es el principio de incertidumbre, que se ve graficado un poco en una imagen que se llama el gato de Schrodinger, que uno tiene un gato adentro y deja caer un veneno, entonces uno no sabe hasta abrir la caja si el gato está vivo o muerto como causa del veneno. Entonces uno dice, bueno, pero está vivo o muerto, no, solo lo vamos a ver cuando abramos la caja. Y eso son paradojas, no son paradojas en un sentido estricto, son paradojas desde el punto de vista que no se conforman con lo que es nuestra intuición cotidiana. Y eso entonces son cosas como los extremos, y los extremos que hasta ahora siguen sin conversar mucho. No, completamente, súper interesante como también lo explica usted. Estamos conversando con Fernando Luhn, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2001, profesor titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, que cumple medio siglo investigando la frontera del conocimiento. Bueno, junto con esto de la relatividad general, con la unificación, con la, y su unificación, digo, con la mecánica cuántica, usted adquirió un gusto muy especial por el uso de la geometría para entender las leyes de la física. A ver, explíquenos eso. Claro, porque la, la, es un poquito técnico, pero, qué sé yo, para, para entender la mecánica clásica, decir lo que decía hace un rato, si quiero una bola de llave arriba de una mesa, la, el blanco va a salir en una dirección, la, la pelota de incidente va a salir en otra, eso se entiende usando reglas matemáticas bien conocidas, en el, que, son reglas matemáticas. En el caso de la relatividad general, fue una de las contribuciones importantes de la ENTRE, que introdujo una manera, una herramienta matemática distinta para entender los fenómenos de la naturaleza. La herramienta matemática en sí, es muy antigua, la geometría, tiene una superficie plana, una superficie curva, en geometría euclidiana los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados, ese tipo de cosas. Entonces, la geometría de la relatividad general es distinta. Y, entonces, eso hace que la manera de ver las cosas es muy distinta a la mecánica clásica, llamémosla incluso la mecánica cuántica, en que las herramientas matemáticas son relativamente espantalizadas. Entonces, eso, ese punto de vista de ver la física con ojos de geometría, siempre me atrajo mucho, me atrae hasta el día de hoy. Y la forma más simple que he encontrado de implementar eso es si uno tiene una cuerda, o la cuerda es un punto de amargo de los zapatos y se mueve. Esa cuerda describe una superficie. Entonces, eso es una observación relativamente simple, pero que tiene muchas consecuencias, y sobre todo del punto de vista mío, que se puede poner en aplicación en muchas áreas distintas de la física. Por ejemplo, la curva esa, es decir, la cuerda, bueno, no es la cuerda con que te decía, con que uno se va a los zapatos, es una cosa concreta, pero uno puede ahí hacer un ejercicio de abstracción y pensar la punta de una grieta también es una cuerda, es una línea. Y la forma como se mueve, la punta de una grieta, tiene que ver con la forma como se rompen las cosas, tiene que ver con las fracturas materiales, tiene que ver con la fractura sísmica, puedo así decirlo. Entonces, es ese punto de vista que me ha hecho meterme en distintas áreas de la física, tanto así llamadas fundamentales, entre comillas, como aplicadas, entre comillas. Profesor Lund, ¿y cómo ve usted toda esta época, y esta etapa, no es cierto, del desarrollo de la humanidad, donde la inteligencia artificial pasa a jugar un rol tan relevante, donde aparece algo tan extraordinario, no es cierto, que todavía estamos aprendiendo a entender cómo es el chat GPT, y todas las posibilidades que abre esta revolución tecnológica? ¿Cómo lo observa? Pues lo veo con mucho interés. Yo, en lo personal, no me he metido mucho en inteligencia artificial, así que mi opinión es la de un espectador, ¿no? Pero como espectador. No hay un protagonista. Claro. Entonces, hasta cierto punto, lo veo como algo parecido a la forma como se veía la energía atómica hace 80 años. O sea, él estalló la bomba atómica, él tenía y sigue teniendo la posibilidad de causar grandes daños a la humanidad, también tiene y sigue teniendo la posibilidad de obtener grandes beneficios para la humanidad. Todo depende de cómo los seres humanos la tratamos, cómo nos ponemos de acuerdo. Esa parte ya es complicada, pero súper importante, cómo nos ponemos de acuerdo para manejar esta tecnología que tiene tantas posibilidades, tanto positivas como negativas. Entonces, la inteligencia artificial, yo la veo, de nuevo, como espectador, como algo relativamente parecido. Algo que tiene posibilidades de causar mucho daño, tiene posibilidades de causar, de llevar grandes beneficios. Depende de cómo nosotros, seres humanos, la humanidad en su conjunto, nos pongamos de acuerdo. Me imagino que, claro, que tienen que haber pasado otras cosas cuando usted partió, ¿no es cierto?, investigando y entrando en el mundo de la ciencia. Es decir, cómo acercarse a aquello que... los insondables mundos de lo desconocido. O sea, acá estamos frente a algo que aparentemente conocemos, pero no conocemos las consecuencias que va a tener su desarrollo. ¿Sí o no? Claro, porque las consecuencias dependen mucho de lo que hagan personas. Exactamente. Entonces, cuando yo te hablaba recién de la física y la ley de la física, la matemática, todo eso es súper predecible. Incluso con este aspecto probabilístico que yo mencionaba recién, en la recarga cuántica, uno puede decir, si hago esto, va a pasar tal cosa. O si hago esto, va a pasar otra cosa con tal probabilidad. Pero si hago esto y lo que pase depende de la actitud que tenga otra persona, ahí ya no es literalmente predecible, porque cómo voy a hacer para predecir lo que haga otra persona. Eso es, en mi opinión, lo maravilloso del ser humano que no es predecible. Totalmente. Profesor Lumi, por último, durante estos años que usted ha publicado, entiendo, más de 120 papers, no sé si estoy en lo correcto. Está en lo correcto. Imagínese. Ahora, ¿de qué forma decide qué va a investigar o cuál va a ser su investigación siguiente? ¿En qué se basa? ¿Qué le gustaría investigar ahora, por ejemplo? Es una mezcla de dos cosas. Uno, ¿de qué problemas veo yo interesantes, desafíos, aventuras que me gustaría hacer? Es el mismo espíritu que tenía hace 50 años. Y el segundo es, bueno, ¿cuál de esos problemas tengo la, yo creo, da mi fortaleza y debilidad, tengo la posibilidad de hacer una contribución específica en un lapso finito de tiempo? No de aquí a 200 años más, porque ya eso no funciona. Entonces, con eso, siempre digo, te decía, la parte de mi investigación está cruzada por esta idea de las curvas que se mueven en el espacio. Y ahí sí hay un chiste en encontrar cómo se puede aplicar esa idea geométrica en distintas cosas. Y un problema que me interesa en la actualidad es el problema de los vidrios. El vidrio como el vidrio de la ventana, el silicio. Porque el vidrio de la ventana, el coxio de silicio, los átomos de oxígeno de silicio están desordenados, literalmente desordenados. En un cristal de sal, de cloruro de sodio, los átomos de sodio y de cloro están ordenaditos, tal como el embaldezado de un piso. Entonces, el hecho que en un cierto tipo de material los átomos estén ordenados tiene consecuencias súper importantes porque da una herramienta matemática, trae consigo amarrada una herramienta matemática que permite estudiar eso en gran detalle. Y el resultado de eso es toda la física de conductores a la que hacíamos alusión hace un rato, que ha dominado las comunicaciones, la computación, en fin, el teléfono que estoy usando para poder hablar, todas esas cosas. En cambio, en los materiales geomorfos, en los cuales los átomos no están ordenados, no hay una herramienta parecida. Y hay un montón de problemas súper básicos, cuya solución, digamos, súper básico, que están esperando que alguien los solucione. Yo creo que tengo ahí usando esta idea de las cuerdas algunos elementos que me pueden permitir dar una solución a algunas de las preguntas. No sé si a muchas, pero por lo menos a unas pocas. Maravilloso. Fernando Lund, Previo Nacional de Ciencias Exactas 2001, profesor titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Que cumple, además, medio siglo investigando la frontera del conocimiento. Muy agradecida de que haya estado con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes. Gracias. Que tenga buena tarde.